El próximo lunes, varios estados encabezados por Texas se presentan ante la Corte Suprema de Justicia para argumentar en contra de los alivios migratorios aprobados por el presidente Obama. Aunque no es la primera vez que Texas se enfrenta al gobierno federal, este podría ser uno de los casos más importantes, ya que está en juego la posibilidad de que millones de inmigrantes puedan salir de las sombras. Lori Montenegro tiene los detalles. La demanda que bloqueó la implementación de DACA y DAPA nació en esta oficina del fiscal federal de Texas y a ella se unieron 25 otros estados. Lo que estamos es muy optimistas en que vamos a obtener un fallo favorable de que vamos a prevalecer. En Texas, casi 560 mil indocumentados podrían beneficiarse de la acción ejecutiva. Pero el fiscal federal del estado dice que eso no solo viola la constitución de Estados Unidos, sino también la cláusula que dice que el presidente tiene que velar porque las leyes se cumplan. Prefiriéndose al presidente Obama, Ken Paxton dijo que él no puede salir de pronto y decir que cuatro millones de personas que están aquí ilegalmente de pronto están legal. La tarea de convencer a los magistrados de que no deben permitir la implementación de DACA expandido y DAPA le tocará a este abogado, Scott Keller. Y parte de sus argumentos incluirían que estas iniciativas son arbitrarias y caprichosas y causan daño al estado. Por ejemplo, Texas dice que otorgarles licencias de conducir le costaría al estado millones de dólares. Este costo no está contemplado en el presupuesto que la legislatura aprueba cada dos años, entonces sería un costo que ascendería a varios millones de dólares. Pero el reto más grande para Texas será demostrar ante los magistrados que tiene fundamento jurídico para retar la legalidad de las acciones ejecutivas con esta demanda. Es algo que considerando fallos en otros casos podría ser un camino cuesta arriba. En Washington, Lori Montenegro, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.